Saludo a nuestra colaboradora Viridiana Ríos. ¿Cómo estás, Viri? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Un gusto estar por aquí. Oye, pues leí como todos los lunes tu artículo en el periódico Milenio. Gracias. Ya te felicité, estaba escribiendo increíbles cosas muy buenas, Viridiana. Y esta semana se lo dedicas al tema de la desigualdad social, que es fundamental para un país como México. No es normal, citando a la autora de ese libro, que tengamos esos niveles de desigualdad. ¿No? Y resulta que hay un dato que presume el gobierno donde ha bajado la desigualdad social y tú lo desmenuzas. A ver, danos tu argumento. Bueno, López Obrador nos comenta que durante su sexenio ha disminuido la desigualdad y nos dice que para mostrarlo hay que comparar el 10% de la población más pobre con el 10% de la población más rica. Y que si los comparamos antes de su sexenio, en el 2018 con Peña Nieto, los ricos ganaban 20 veces más que los más pobres. Sin embargo, con él, o ese es su argumento, ahora ha caído en 18 a 18 meses. 18 veces más los del desil, ganan los del desil alto, más alto, que el 10% más pobre de este país. Correcto. Entonces me di a la tarea de analizarlo, como dices, de desmenuzarlo y de ver si es verdad que había sucedido. ¿Y qué encontraste? La realidad es que sí sucedió. El dato que da López Obrador es cierto. ¿De dónde viene el dato? Nada más para... Ese es el dilema. El dato viene del INEGI, pero de una encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Sí. Que, bueno, muchos expertos concordamos en que no es la mejor forma de medir la desigualdad. ¿Por qué? Porque en una encuesta tú típicamente no encuentras, la gente no reporta su ingreso verdadero. Lo que sabemos es que la gente más pobre tiende a subrepresentar, tiende a decir que gana más de lo que gana. A sobre representar. Sí, sobre representar, perdón. Y la gente más rica tiende a decir que gana menos de lo que verdaderamente gana. No solo eso, sino que como es una encuesta y es una muestra, pues en la muestra no necesariamente caen las personas de más, más, más dinero de este país. Sí, o sea, el 1% no lo agarras nunca. Te cuesta muchísimo trabajo agarrado o agarras a uno. Que son gente que gana, ¿qué? ¿100 mil pesos más al mes? No, el 1% en este país gana 1.5 millones al mes. ¿Al mes? Sí. ¿1.5 millones? Sí, ya ajustado, sí. Pero, ahí te va, el tema es que este es el dato ajustado, este es el dato real, el dato que calculamos a partir de no solamente encuestas, sino datos del sistema de administración tributarios. Este es el dato verdadero. Pero, a ver, entonces el 10%, a ver, danos los datos. Segundo, el dato correcto, el dato ya ajustado. El dato ya ajustado. Ajustado. ¿Cuánto gana el 10% más rico de este país? El 10% gana 200 mil. ¿200 mil al mes? 200 mil al mes, por hogar, no por persona. Por hogar. Ok. Entonces, si tienes dos ingresos, serían dos personas que ganan 100 mil en promedio. Exacto, exacto. Pero, si tú... ¿Y el más bajo? El 10% más bajo. 3 mil pesos, 3 mil 200. 3 mil 200. Por hogar. Por hogar. Sí. Y los otros, 200 mil. Exacto. Ya están los 18 veces. No, esas son como cerca de 70 veces. Exacto. Porque ya es el dato ajustado. Exacto. De hecho, ese es el gran problema. A ver. Que el dato que nos da López Obrador es el dato no ajustado, es el dato no correcto. Y entonces, con ese dato, pues, le va muy bien, digamos, a su sexenio. Pero con el dato verdadero, uno, sí se disminuye un poquito la desigualdad. Pero la razón por la cual sucede, y eso es lo más importante, es porque observamos que todos los niveles de ingresos en este país están ganando menos. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en el 10% más pobre tienes una caída del 5% en sus ingresos, en las clases medias del 6%. ¿Entre qué? ¿Cuál ha sido la caída? ¿Entre qué años? Entre 2018 y 2020, que son los datos que tenemos. O sea, el sexenio del López Obrador, los dos años primeros. Correcto. Los dos primeros afectados, importante decir, por la pandemia. Claro, claro. Pero, bueno, ves caídas de todos y, sobre todo, ves una caída dura, fuerte, en el 10% más alto. Sí. Entonces, bueno, hay muchas formas de reducir la desigualdad. Lo ideal, lo que nosotros quisiéramos, es que le vaya mucho mejor a los de abajo y a las clases medias, ¿no? Y que no se afecte tanto a las clases altas o que sí haya un sistema de redistribución. Pero lo que no queremos es una disminución de la desigualdad como la que estamos observando. Sí. En donde solamente la razón por la cual se está disminuyendo es porque todos ganan menos y porque todos tenemos unas condiciones más precarias de vida que las que teníamos en 2018. Que es lo que le pasó, digamos, a Cuba después de la revolución, ¿no? Que todos se hicieron pobres. Bueno, pues sí. Y hubo más igualdad. Ya me estás metiendo. No, claro. A ver, déjame ponerlo al revés. En China hoy hay más desigualdad social. Sí. Nada más que sacaron a 300 millones de chinos de la pobreza. Claro, correcto. Entonces hay menos pobreza, pero más desigualdad social. Claro. Ahora, lo que yo acotaría, Leo, es que nosotros tenemos evidencia de que cuando un país es tremendamente desigual, le cuesta mucho más trabajo hacer crecer la economía y sacar a la gente de la pobreza. Sí. Entonces, si necesitas una economía y hasta cierto punto relativamente igualitaria para poder crecer, ve los casos de los tigres asiáticos. Sí, sí. Los tigres asiáticos tenían una distribución, en este caso, de la tierra, que es un asset. Tenían una distribución mucho más homogénea y también tenían buenos nivelos educativos. Eso permitió que ellos crecieran. Bueno, pero entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto, Viridiana? Porque, desde luego, los gobiernos siempre torturan los números. Claro. Y no es nada más lo observador. Es todos los gobiernos en México y todos los gobiernos del mundo torturan los números para presumir supuestos logros. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Porque, para mí, es muy importante el tema de la desigualdad social. Sí, lo sé. ¿No? En el sentido de que, pues sí, si hay algo que se le puede criticar al neoliberalismo, es eso. La verdad. Claro. ¿No? Que hubo una agudización de la desigualdad social. Claro. ¿No? Bueno, mira, yo daría dos datos que me parecen muy concluyentes. El primero es que México es el tercer país más desigual del mundo. Si tú midas cuántos ingresos concentra el 1% más rico, estas familias que te comento que ganan 1.5 millones al mes, esas familias concentran más riqueza que casi la totalidad de los países del mundo. Solamente hay dos países peores que México, la República Centroafricana y Mozambique. Ajá. Entonces, este no es el país que debiéramos tener. O sea, como dices, no es normal que nuestro país tenga estos niveles de desigualdad. O sea, ¿México está peor que cualquier país de América Latina? En ese dato en específico, sí. Sí. En desigualdad. Es la concentración de ingreso que se queda el 1% más rico. O sea, que no son todas las medidas. Hay muchas y creo que ese también es como el arte de la medición de la desigualdad. Por ejemplo, si tú ves el Gini, que es una medida como comparativa, distinta, ahí tú verías que Brasil está un poquito más arriba que México. Pero independientemente de eso, Leo, tenemos niveles pues tremendos de desigualdad. Yo diría que esa es la primera conclusión. La segunda es que, pues, sí se está observando cierto nivel de reducción de la desigualdad, no lo suficiente y no por las razones correctas. Sí. Entonces, esperemos que en el tiempo se avance y se generen, pues, ganancias de ingreso, ¿no? No pérdidas. No queremos una desigualdad que se cree a partir de la generación de más pobreza. Ahora, ahí el tema también muy interesante es cómo se redistribuye el ingreso, ¿no? Claro. Porque en los países que han tenido, de alguna manera, éxito es porque tienen muchos impuestos. O sea, hay una desigualdad antes de impuestos. Sí. Llegan los impuestos, el gobierno les saca dinero, lo gasta de otra manera y después se mejora la distribución del ingreso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay una labor del Estado de quitarle a los más ricos para darle a los más pobres. Para gastar en los más pobres. Exactamente, a través del gasto público, ¿no? Lo que a mí siempre me llama la atención en México es que cuando sacas esas cuentas, no hay una redistribución del ingreso. Sí, somos uno de los países que menos redistribuye y eso se debe a dos razones. Una es que cobramos muy pocos impuestos. Ok. México, en términos de puntos del PIB, cobra menos impuestos que las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Sí. Entonces, México es un paraíso fiscal disfrazado. Sí. Y la segunda es que nuestro gasto es muy regresivo y, de hecho, ahí me parece muy importante llamar a cuentas a López Obrador porque sus programas sociales... Cuando dices que es muy regresivo, explícale a la gente qué estás diciendo. Lo que estamos diciendo es que el gasto debería ir más a los pobres que a los ricos para que se generara una reducción de la desigualdad. Cuando un gasto es regresivo es que está yendo más a los ricos o más a las clases medias de lo que debería ir hacia los pobres. A los pobres. Entonces, lo que estás diciendo es durísimo para López Obrador. Ya lo sabíamos para los gobiernos pasados. Claro. Pero que López Obrador también mantenga este sistema regresivo de gasto público es muy duro. Lo ha acentuado, Leo. No solamente lo mantiene, lo ha acentuado. En 2018, más o menos el 22% del gasto social iba a las familias del 10% más pobre. Sí. Actualmente, depende cómo lo mides, es solamente el 12%. Entonces, prácticamente la mitad. Y bueno, obviamente reciben más dinero otros niveles de ingreso. Las clases medias, incluso las clases altas reciben mucho más dinero. Pero pues ese es el gran problema de los programas universales, que distribuyes a todos y entonces no generas una, digamos, mejora en los de abajo, sino que simplemente empujas a todos. Sí, o sea, poniéndolo para que la gente lo entienda, pues las señoras ricas de las lomas, mayores de 65 años, pues están recibiendo también su pensión. Sí, claro. Y no solo eso, sino que a veces tienen mayor capacidad de cobrarla porque están en zonas urbanas, están más enteradas, etcétera. O sea, cuando pues el pobre rural, alejado, esa persona a veces ni siquiera llega, ¿no? Pues qué barbaridad. El artículo de Viridiana lo pueden ver en Milenio, en el sitio de Milenio. Ahí están los datos, son muy impresionantes. Y me gusta, me gusta mucho esto que hace Viridiana, de sí desmenuzar los números para ver qué está realmente pasando. Gracias. Y consta que Viridiana es de izquierda, orgullosamente de izquierda. Que no obradorista, acuérdate. Que no obradorista. Así es, así es, está bien. Gracias, querida Viri. Gracias a ti, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nuestro programa está disponible a partir de las 8 de la noche en nmas.com.mx y en la aplicación de VIX y en televisión 10.30 de la noche.